Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un video mas para mi canal bien chicos Bienvenidos a un nuevo video de teoría sobre Gm3H 2.2 En el cual vamos a comentar sobre una posible historia o modo historia Dentro de la próxima actualización de Gm3H Que hoy digo próxima como si saliera muy rápido Pero ya llevamos mas de un año esperando Y por eso yo creo que es algo bastante tocho lo que va a traer esta actualización Así que vamos a empezar Bueno chicos primero que todo en la 2.2 ya sabemos que va a venir el swing copter Van a venir un nivel mínimo Puede que traiga mas niveles y de eso hablaremos en otro video Pero puede que traiga otras cositas Si recordamos cuando salió el momento de Gm3H 2.0 Cuando veníamos a la pestaña de aquí Pues se hablaba del darkness Y cuando se actualizo pues también en la 2.1 se hablaba de dicho personaje El cual es bastante interesante en la historia del juego Con todo el tema de los debauls, de los secretos, de las claves, de los desbloqueables Se trae el juego y también de una posible historia De lo cual estamos hablando en este video Así que chicos se recuerdan Aquí se liberaba, bueno se liberaba una llave o algo así Ahorita no me recuerdo muy bien Pero esto fue hace mas de un año y todo eso Pero mucha gente se va a recordar de esto De este baul of secrets El debaul de los secretos La cámara de los secretos O como quieran llamarle Pues a lo que me refiero Es en Gm3H 2.2 Va a venir nuevos debauls Y de seguro va a continuar la historia del darkness Y va a ser una historia mucho más elaborada A lo que ha sido en este 2.1 Que pues ha sido liberarlo rompiendo las 3 cerraduras Con 3 llaves Bastante sencillos Se conseguían con los gauntlets Con una clave creo por ahí Con el de challenge Este aún no me recuerdo muy bien Pero que había una llave que se conseguía Con un gauntlet De eso estoy seguro Yo ya lo tengo aquí desbloqueado Como pueden ver Se liberaba el darkness Y nos tiraba una plática aquí En este cuarto En este room Y era bastante interesante Lo que nos decía Nos hablaba en plan de la historia De Gm3H De lo que va a suceder próximamente Ese próximamente ha sido Pues desde que salió la 2.1 Desde que salió el gauntlet Y pudimos liberar a este personaje Pero es algo bastante interesante Lo cual nos da una cabida A un próximo modo historia O a una historia mínimo Tal vez no modo historia Porque podrían malinterpretarlo Pero si a una historia En Gm3H 2.2 Lo cual es algo bastante interesante Y que me hypea bastante Por esperar Pues ver una historia Dentro del juego O a ver como se desarrolla El tema del darkness En este juego También me refiero A que en Gm3H 2.2 En los debaults Puedan Pues puede que Vengan unos niveles Como estos El de challenge Que ya Pues nadie lo recuerda Pero Es un nivel Que se hizo bastante popular En aquellos tiempos Porque se desbloqueaba Con un código Aquí en este debault O algo así Y podíamos tener acceso A un nuevo nivel Que era bastante corto Y implementaba Pues la araña También Como pueden ver Esto venía Junto con fingerdacks Llevamos fingerdacks Y este nivel En la 2.1 Algo bastante sencillo Y al desbloquearlo Creo que se abría La famosa puerta esa Y como pueden ver El nivel era Bastante sencillo Aquí nos lo vamos a pasar Bastante fácil Sencillo Y para toda la familia Bueno Ahí morimos Porque somos Subnormales Pero da igual A lo que me refiero Es que En la 2.2 Lo más seguro Vengan Match the vault O alguna otra Pues Va a implementar Alguna otra Cosa Para Respecto a los secretos Y todo eso Pero de seguro Que se va a meter Niveles ocultos Niveles secretos En este juego Y es algo bastante interesante Y me gustaría ver Una futura historia Dentro del juego Tal vez Que haya que salvar El juego Que haya que salvar A Robtop Que haya que salvar No sé Que haya Que evitar La destrucción De Geometry Dash No sé Estaría bastante interesante Que vaya a caer Un meteorito En Geometry Dash Y vaya a dejar Un hueco En polvorín Polvoriento Bueno Eso fue en Fortnite Pero Quien quita Que Robtop Haga una referencia A eso Igual No creo No creo De seguro Va a continuar Con su historia Del The Darkness La cual viene planeando Desde hace muchísimo tiempo Y me gustaría verla En futuro Pues en una futura actualización Así que bueno Chicos Básicamente Esa es la teoría Que les traía Hoy He hablado muchísimo He estado aquí Haciendo el pendejo Pero los que se han quedado Quiero que dejen Un buen like En este video Y que comenten Me he quedado Hasta el final O O que eres un pendejo O como tú quieras Simplemente Pues sería Hablar De una futura teoría Bueno Futura teoría No Una teoría Del futuro Del juego Y de la 2.2 Algo que Pues yo creo Que nadie Se ha planteado Por ahí Todo el mundo Habla de Explorers De El swing copter Del nuevo nivel Del modo desafío De mi abuela Y ya yo no sé De esto Nadie había hablado Y me apetecía Traer algo interesante Aquí al canal Así que bueno chicos Si quieren más videos Como estos Apoyar bastante El canal Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que estés al tanto De todos los videos Así que bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego